Hola gente de Youtube Quieren darles una novedad La hiperlista de canales Enceló para los mayores Kyubo Koichi Obo Andatuberti Chrisyoutube8128 Chibi Gaming Youtube Pablo Master Youtube MrLeft97 ZXL78787 Y Enceló para el Meco ID Para ellos que no saben inglés les voy a enseñar un poco It's where I can see it Que en español quiere decir Las manos no puede hablar Las manos no puede verlas You're under arrest Estas bajo arresto He aprendido inglés Desde hace 10 años Eso es todo por hoy Aquí se despide el IGP en Youtube Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.